qué onda mi gente pues aquí andamos un buen día y con mi carnal y el compa robert saludos mi gente compa robert ahi esta tuvimos un problema aquí la persona le puso plastic dip a estos rines y ahora quiere que se los pintemos es el problema que le ponen pero es muy difícil de quitarlo y sin rayar el rin pero aquí tenemos un químico es algo que cuando se va a pintar un carro antes de pintar el auto es este a solvente base de gris de gris desengrasante desengrasante o wax remove ese es para aplicar cuando vamos a pintar el carro le aventamos esto para limpiar el carro para que no tenga grasa pero miren ahorita le pusimos a estos rines ya le puso ahorita les fallo con una botellita esa botellita la usamos ponemos poquito no mucho poquito ya tenía que me lo dejas te remojar poquito a veces o así mismo miren miren que rápido sin rayar el rin miren sin nada miren como se quita parece como un cuchillo en la mantequilla fácil fácil y rápido pues ahí está el tip que les vamos a dejar es un tip que no y si quieren saber más nada más simplemente esta botellita de family dólar escriban en los mensajes y déjenos a ver que quieren saber esa pieza este químico lo pueden comprar en el al rally no lo pueden agarrar pero ya se quieren saber algo nos hablan si venden este más pequeños si no quieren gastar para uno de esos y lo quita rápido sin rayar tu rino rayas el rino rayas la pintura nada y así es que queda todo bien y así es como queda así que me queda bien bonito y ya pues le echamos jaboncito con agua y eso es lo que ocupamos es esponja son para preparar los carros para para lijar los carros es esta esponja se llama no sé cómo se llama pero es una esponja como de trastes pero es una de trastes o de eso pero ire nada más para quitar eso o pueden usar la esponja para trastes también esa está buena porque está más dura y así queda mire ya aquí ya le hizo con todo ya que ya lo quitó ya ven que a veces los tornillos más difícil para quitar el plástico alrededor de ahí ya se quitó todo ya quedó más chingón ya está miren recién quitado suavecito no rayo pintura nada todo suave y todo se quita bien rápido pues ahí les dejamos ese tip para que vean y los dejamos luego nos vemos